Buenas noches familia Rosario, como están todos, su primo Aquiles de este lado en este domingo 3 de enero del 2020. Me he tomado este momento para saludarlo a todos y desearle un feliz año nuevo, que este nuevo año la familia entre con pila nueva para todo lo que haya que hacer, todos los movimientos, veo que todos los cañones apuntan a que lo nuestro os rompe o raja. Por un lado están los muchachos de la Comisión Internacional o Frenal, con un proceso que van a llevar a cabo, ya recibiendo el apoyo también de muchas familias, se dice que son más de 20.000 que están apoyando ese proceso por ese lado, aunque hay otros, como yo dije en tiempo atrás, que tienen otros ideales, pero no importa, somos familia y estamos detrás de los mismos, y es importante que mantengamos lo que es la unidad. Por otro lado, he escuchado por vía de los internacionales que van a llevar un proceso, de hecho nosotros las familias lo estamos apoyando, no son de la barrigor, ni como dice Puerto Real, que son las manos negras, nosotros somos herederos auténticos. Todos los que estamos apoyando esa causa, 101 personas me parece que es, apoyando para que se haga lo que tenga que hacerse, para que rompe o raja como sea, eso es por ese lado, se está haciendo un proceso legal, vía fiscalía o como sea, aquí hay mucha gente con mucho ánimo. Y me di cuenta hoy, porque decidí apoyar lo que es la actividad, o sea, la concentración que vamos a tener este 18 de enero, frente a la barrigor. Yo creo, lo veo muy pertinente de que se haga, porque la familia debe mantenerse moviéndose, para que no pase, como ha pasado en otros casos, que personas sean cansadas. Nosotros vamos a seguir hacia adelante. Me di cuenta esta tarde, la pasé mirando los chas, observando, y me puse a llamar a varios primos de los que siempre apoyan la marcha, coordinadores de Guagua, entre otras personas de varias provincias, municipios, tanto de Parascá, de la zona de Samaná, como también Sánchez, Nagua, todos esos coordinadores, ya me comuniqué con varios de ellos, Juan de Rosario, ya de Labanico de Villarriba, Guarino, de allá de Jogobán, también esos primos, también pueden llamarme al 809-827-4442, los que están en toda la zona de Cotuí, también San Francisco de Macurí, con el primo Adolfo de Rosario, que tiene una prima que es bastante valiente, también la persona que está en Pimentel, Castillo, con el primo Juan Amparo, también allá, que me puede llamar. Hay una persona de Estados Unidos que me llamó, que quiere apoyar, que sea, 20 Guagua, económicamente. Yo, la Guagua de aquí, siempre, que sale de aquí, de las terrenas, yo esa, yo siempre la pago, siempre me ha gustado apoyar, lo que son todos los movimientos. Yo voy a apoyar a esa Guagua de aquí, yo la voy a pagar, esa Guagua va a pasar por Arroyo Barri, hablé con la prima Noemí, de allá de Arroyo Barri, vamos a pasar por Sánchez también, y vamos a recoger todos los primos de toda esta zona. Por otro lado, quiero que esas Guaguas que van a ir de aquí, que todos esos primos se comprometan a llenarlas. Si la Guagua que usted va a llevar nada más caben 18 personas, pues busque una Guagua de 18, pero hay que llevarla llena, porque es un esfuerzo que están haciendo esos primos de allá afuera, para que nuestro caso se dé, y es a favor de toda la familia, eso es para que todos, en el momento que esto se dé, todito vamos a salir beneficiados. Entonces, eso lo hacen nuestros primos, en solidaridad, pero hay que hacerlo bien hecho. Un consejo muy bueno, como algo que dijo alguien por ahí, que se pongan nada más dos gente o tres, para que reciban el dinero y esa gente se comprometan a pagar, que no se esté persona por ahí manuseando dinero, sino que se haga algo responsable para que se acabe la habladera, porque eso se ve feo de que estén hablando de disparate, de dinerito y cosas así. Esos son caballados. Entonces, sería bueno que se tome eso en cuenta. Por otro lado, veo que los primos y todo el mundo están motivados, y están motivados para hacer lo que es esa gran concentración allá. Aunque se estén llevando procesos legales en la fiscalía, etcétera, etcétera, es muy importante también que las familias se lancien a las calles, sean de, no importa del movimiento que sea, Frenal, Comisión Internacional, todo el mundo. ¿Por qué? Porque una vez yo me recuerdo que el primo Lebrón Chen y unos cuantos primos más, Juan Amparo, Carlos, unos cuantos, fuimos y nos reunimos con uno de los sindicalistas nacionales de aquí, de República Dominicana, el presidente de Falpo, en San Francisco de Mascorí. Y esa persona nos dio de consejo allá, él nos dijo a nosotros, fíjense, nosotros lo apoyamos, pero a ustedes, porque ustedes no pueden hacer negociaciones con nosotros, porque a la hora en punto que el gobierno se siente, no es con la familia Rosario, sino con la gente del Falpo, y va a negociar con nosotros, y cuando ustedes menos crean, ya nosotros negociamos y quizás dejemos eso así. Pero nosotros lo que hagamos es que vamos en apoyo, donde ustedes nos digan, pero que sean ustedes la familia que estén haciendo eso. Otra cosa le digo, eso fue de consejo que nos lo dio. No se dejen cansar, cánsenlo ustedes y a ellos, porque aquí en República Dominicana, hasta para hacer una letrina, hay que hacer juega, pero hay que hacerla constantemente. O sea, que la actividad que se vaya a llevar a la barrigor, que se haga ese movimiento y que se sigan haciendo más. Nosotros no podemos dejarnos amedrentar ni dejarnos cansar. Nosotros debemos de cansar al gobierno y a esos poderes fuertes que quieren quedarse con los de nosotros. Así que, familia, déjenme dejarlo hasta aquí. Vamos todos a apoyarlo, que ese gran movimiento, esa gran concentración en la barrigor, que debió hace mucho tiempo de hacerse también ahí. Aunque por el motivo de la pandemia, que gracias a Dios estamos vivos, todavía tenemos fuerza para seguir luchando, por lo menos vamos a seguir hacia adelante con más fuerza, familia. Pasen buenas noches y todos vamos a apoyar esa gran concentración allá. Hacernos sentir que la familia Rosario todavía sigue de pies y está de pies hasta que le entreguen lo que tienen que entregarle. Pasen buenas noches y Dios me le bendiga a todos. Pasen buenas noches y Dios me le bendiga a todos. Pasen buenas noches y Dios me le bendiga a todos.